Morotes, cuidado con subir este de aquí, ¿vale? Siempre se tiende a subir este de aquí, hay que bajarlo, morote un keichi, ahí, baja, aprieta, no se para nada, bien, vamos, Kokuchu Yachi, uno, aquí, dos, Yoriyashi, y ahora tienes que buscar esa línea, tres, Sobe, Ichi, Shomen, Hanmi, aquí, con esto, con esto, con esto, con esto, ni, aquí, línea, Sam, ¿Vale? Esa viene a la línea, directo, Ichi, Mi, Sam, ay, si este no está bien enfocado aquí, ¿sí? Lo tenéis de aquí, de aquí sale directo, claro, este, girar, ahí, ¿Vale? Lo tenéis de ahí, dos, tres, uno, de alguna manera coge el brazo haciendo un Koko Toshi, ahí, y yo tiro hacia aquí, ¿sí? ¿Vale? 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 ¿Vale?